Bueno, hoy es 19 de noviembre, vamos a ver si filmamos de atrocillos, aunque sea todo el ritual de la alimentación de los muchachos. La comida se da en latas que pesan, que pueden llevar un kilo trescientos cada lata, hay una lata por perro, se rellenan días de por medio, porque en cada lata pueden comer durante dos días cada animal. Se van bajando las bolsas, el alimento se estiva en un galpón que tenemos, primero porque el estivado del alimento es muy importante para la conservación, si no tiene una buena humedad, o sea, si el lugar no está apto, pueden entrarle hongos, hay que controlar que las bolsas cuando lleguen no tengan huecos. Hay muchas empresas de traslado que le hacen un hueco a la bolsa para estivarla, o sea, para poner una arriba de la otra, y eso está muy mal, porque eso hace que entre humedad y hay hongos que hasta pueden matar a los animales. Entonces nosotros tenemos todo en un galpón que tenemos, de paso también evitamos equivocaciones con las bolsas de alimento. Tenemos el control fijo de lo que comen, siempre estamos nosotros en el momento de la alimentación, es obligatorio para nosotros estar. Están todos emocionados, vamos a ir bajando. Vamos a ir viendo cómo los chicos van rellenando. ¡Hola, Black! ¡Black, Rosita! ¡Floresa! ¡Hola, Valen! Allá está Rufo jugando con una pelota. ¡Eh, Rufo! ¿Cómo juegas con la... ¡Ay, Black! ¡Ese cabezón a la cámara! Cabezón, bueno, Rufo jugando con la pelota ahí. ¡Ay, papá, qué lindo mi Rufo! ¡Mero! Bueno. ¡Camate! ¡Hola, Kiki! ¡Hola, Juan! ¡Hola, Rain! ¡Rocky, no seas bravo, Rocky! ¡Rocky! ¡Florencia! ¡Hay que pelar la Florencia! ¡Papu, no! ¡Hola! ¡Bilbo! ¡Hola, damo de mi amor! ¡Anda a comer! Como verán, están más interesados en mí, que en la comida. ¿Ven todas las latas? Cada lata pesa un kilo trescientos, les reitero. Se van llenando. Como verán, tienen comida en las latas, se rellenan nada más. Es preferible darles de comer de más, es preferible darles de comer de más, pero evitas animales estresados por el horario, el momento de la comida, evitas que se pongan nerviosos porque quieren comer. ¡Magic! ¡Magic! ¡Hola, Chochín! ¡Hola, Chochín! A este canil todavía no llega. Allá está Magda. Allá está Boran. Y allá está Gascón. Ellos hay que separarlos a la hora de comer. Hay que ponerlos, hay que atarlos porque si no hacen lío. Al menos en los primeros momentos, mientras se va a rellenar. Bueno, papi. Lo que ven en el piso, es porque en su momento tuvimos que rellenar todo el terreno. Bueno, es el único terreno que está elevado, porque si no el agua entraba. Y bueno, este es el canil de los jóvenes, y los jóvenes hacen pozo por todos lados. Se imaginan lo que serían estos jóvenes en un jardín, pero bueno, están acostumbrados, hacen todos pozos. Y bueno, como esto está rellenado, la mayoría es un tierra y basura. Bueno, sacan todo de abajo. ¡Hola, mami! Estuviste metiendo la cabeza en el agua, ¿no? Cambiamos a los enanos. ¡Hola, tiger! ¡Hola, tigre! ¡Hola, lins! Ahí viene Leo, Dana. ¡Hola, el viejo ovejo de Villegas! ¡Hola, mi amor! Se vacían las latas y se va rellenando. ¡Miren qué linda quedó la casita pintada! Y a poquito vamos haciendo, prenavando las cuchas. Limpiando con... Bueno, limpiando las cuchas y barnizándolas. ¡Hola, Gino! ¡Sam! María, Gino. ¡Hola, sombra, bella! Francisco. Nataya, Sam. ¡Hola, María! ¡Qué bella sos y bella estás! Te amo. ¡Hola, mamá! Mirá mi negrita, qué grande está. ¡Hola, Josefo! ¡Josefín! Serafín y Josefín. ¡Qué hermosos los dos cachorrones! Paso, aprovechamos para hacer el aviso. Zorrito pelado, no tiene un pelo. Mi zorrito está bello ahora. Como verán, ellos están más interesados en mí que en el momento de la comida en sí. Eso es muy importante. Evita tener perros estresados todo el tiempo. Uno puede invertir un poco más quizá en la comida, pero lo que gana en tranquilidad es impagable. Porque están acostumbrados a tener comida por doquier y de esa manera no pelear por eso. Acá todavía no han dado. ¡Hola, Obebello! Este es el último canín. Esta semana ya empezamos a hacer la casita acá. La última casita de acá y la de la moro. Hora de la comida, hora de atarlo. El moro se complica. Acá hay muy poquitos perros en este canil de atrás. Son once como mucho. Es un canil bien grande, pero son bravos. Hola, hijo. Martín. Vanessa, Valentina, Nacha, Cata. Hola, Laco. La chichona, chomita. Diosa. Bonita. Hola, mis nenas. Estás gorda, loquita. Hola, mamina. Marianita. Hola, Tania, bella. Goran contento, ya comiendo. Magda ahí enoja. Ya se va a enojar, Magda. Si nos quedamos tres minutos, va a ser lío, Magda. A lo mejor vamos. Claro, porque están comiendo. Bueno, acá está. Hola, Gabito. Ellos están juntos, viven juntos desde muy bebés. Todos desde muy bebés. Me siguieron y vinieron a este canil de atrás. Bueno, como verán, ya se terminó el horario de la comida. Allá sigue Víctor. En el canil de los viejos de atrás. Pero bueno. Bueno, esto sería todo lo que pasa cuando se ha de comer. La rioja encima. Palito. Hola, Uma. Hola, Chona. Coqui. Odiado por las multitudes. Hola, Blanqui. Palito. Hola, Florencia. Qué bien que estás, Augusto, ¿eh? Este es el canil de los viejos. ¿Ven? No llores, Augusto. Bilbo. Lobito Gorla come todo el día, Lobito Gorla. Hola, Sofía. ¿Dónde está Sofía? No me engañes. Hola, Sofía. Ya está la reina Sofía. Tienes una hermana. Miren qué parecida que es. Miren qué parecida que es de Sofía. ¡Sofía! ¡Ay, la vieja bella! ¡Ay, la vieja bella! ¡Ay, Foxy! ¡Qué lindo sos! Hola, Black. Quiero, Black. No te voy a sacar ahora. ¿Cómo te pones de lindo, eh? Miren ese nona bella. Va. Hola, pancita. Hola, Totito. Hola, hijo bello. Ahí sale, mamá. Ahí te va a buscar. ¡Ay, la vieja bella! Así. ¡Gracias!